Somos unos agradecidos de que tengamos la posibilidad que nos brindan siempre para poder difundir un poco lo que venimos haciendo. Sabemos que hay mucha actividad, si bien todavía estamos en julio, pero viste que los meses vienen volando, cambia todo. ¿Tienen la asamblea ahora el lunes? El lunes, si Dios quiere, la asamblea, el 31 de julio, a partir de las 20 horas, con una hora de tolerancia, como lo reza la ley. Así que, bueno, esperar a que nos acompañen todos los mayores asociados para compartir lo que es bueno para nosotros, demostrar un poco lo que se realiza durante el año. Se lee la memoria y lo que más interesa un poco es el balance, ¿no es cierto? El estado de recursos y gastos que se generaron hasta el 31 de marzo del 2017. ¿Se viene, digamos, la última asamblea, también, digo, superávit, más allá de toda la actividad que vienen realizando, Gustavo? Sí, la verdad que sí, superávit, porque, bueno, se han incrementado un poco también los aportes gubernamentales, ¿no es cierto?, que vienen del gobierno, se ha aumentado porque, si bien el subsidio nacional es una licuota, ¿no es cierto?, que se saca de los seguros nacionales, así que aumentó en un porcentaje, en un gran porcentaje del 3%, hoy estamos hablando del 5%, así que, bueno, por ende, entonces, ha incrementado, ¿no es cierto?, el ingreso, este año se habla más o menos, creo que ya salió en el boletín oficial de la Nación, del gobierno nacional, de 1.085.000 pesos, más o menos, que va a ser lo que vamos a recibir nosotros este año. También creció un poquito el aporte... ¿La institución o bomberos de la provincia? No, 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 la institución, por institución, todo cuartel de la República Argentina va a recibir 1.085.000 pesos, sumado a lo que aporte cada provincia, ¿no es cierto?, que en el caso nuestro, estamos hablando también en el plan integral, serían otros 300.000 pesos, más o menos, y más sumado a lo que recibimos del aporte, que ese es el mínimo que un poco se está peleando ahí, lo que se decía el otro día en la asamblea ordinaria también de la Federación de Bomberos de Córdoba, se está peleando un poquito eso, está volviendo a los pueblos, donde sale el mayor aporte, que es el plan nacional de ese manejo del fuego, que viene en el recibo de la luz, que recibimos todo y hacemos un gran aporte, hoy está viniendo un 15, un 20%, o sea que los fondos se están destinando a otros sectores, en su momento se compraron los móviles de la policía caminera, en otro momento el gobernador pidió autorización a los bomberos para poderlos utilizar en tierras de sanitarios a cielo abierto, así que queremos que también ese aporte que el vecino hace, que tampoco muchos no lo tienen en cuenta dentro de la factura de la luz, que vuelva el cuartel. Gustavo, ¿hay renovación de algunos cargos en esta asamblea del 31? Y hay renovación, hay expiración de mandatos, así que bueno, hemos estado sondeando un poquito, hemos convocado gente nueva, que no es fácil hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, es muy difícil comprometer a gente que se quiera arrimar y darnos una mano y laburar, es una, siempre decimos que es una institución que trabaja muchísimo, trabaja muchísimo, así que por ahí eso es lo que un poco se hacen reacios a comparación de otras instituciones que tienen menos actividad, ¿no es cierto?, en eso se refiere, nosotros tenemos muchísima actividad y laburamos durante todo el año, y más con una obra de gran magnitud como venimos llevando a cabo, entonces requiere que, bueno, los tiempos por ahí son para nosotros escasos, así que por ahí, pero bueno, gracias a Dios hemos logrado sumar gente nueva, que como te decía recién, no es fácil, así que bueno, esos cargos que expiran ya los tendríamos cubiertos, si Dios quiere. Sí. Gustavo, para hablar un poquito en lo que respecta a la actividad general, recién hablabas de obra, y bueno, hoy Bomberos tiene una obra importante, que es el nuevo cuartel de bomberos voluntarios. Sí, la verdad que sí, como vos decís, una gran obra, importante obra, que tiene un gran costo también, obviamente, por su magnitud, y estamos contentos porque venimos trabajando muy acelerado, el 11 de noviembre ya está estipulada la inauguración, y creo que vamos a llegar, creo que medio las otras noches en la reunión comentábamos que si va a haber alguno pintando todavía, lo vamos a tener que hacer correr para que salga la foto, para que no salga la foto, pero yo creo que sí, que vamos a andar en tiempo, por ahí no nos acompaña un poco el tiempo, hay trabajos exteriores que, bueno, el clima no acompañó y, bueno, tuvimos que retrasarlo, pero todo aquel contratante, todo aquel que prestó servicio dentro de la institución, gracias a Dios nos brindó un buen servicio en tiempo y forma, así que no hemos tenido mayormente ningún problema, y vienen, creo que en buen término se va a lograr la finalización. Toda esta actividad en general que tiene bomberos voluntarios y este cuartel, es decir, que el cuartel va a estar en óptimas condiciones con sus propios muebles, digamos, Gustavo. Sí, 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 totalmente. Mirá, los otros días tuvimos la suerte de que nos visitaran dos directivos de defensa civil, fue una visita sorpresa, que me parece bárbaro, es buenísimo, y, bueno, estuvieron haciendo una inspección ocular, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el cuartel, hoy, donde estamos enmarcados hoy, ¿no es cierto?, y, bueno, justo tuve la posibilidad que estaba acá, así que me llamó el guardia y se presentó a esta gente, que uno es Fabián Concha, que vendría a ser hermano del director de defensa civil, que es Diego Concha, así que, bueno, primero estuvimos conversando un poquito y te muestran un poco, te hacen ver y te muestran un poquito las realidades también, donde después recorrimos este cuartel y los llevé a conocer la obra nueva y, bueno, la verdad que se quedaron asombrados y maravillados, dice, y tengo que confesarte, dice, estamos visitando casi todos los cuarteles de la provincia, los ciento setenta y pico cuarteles, y dice, y ves dos realidades, donde dice, hay un cuartel, dice, que no me dio nombre, dice, hay un cuartel donde, dice, los bomberos están reunidos, dice, en reunión de cuerpo activo y con alguno, con necesidad de ir al baño y tiene que hacer trescientos metros de una estación de servicio. Pero, sí, que es algo, yo digo, y decíamos con él, ¿no es cierto?, algo básico, esencial, ¿no es cierto?, un baño, lo primero que tendríamos que tener, y hay un cuartel de la provincia, como eso, hay un montón de falencias y necesidad en los cuarteles, que uno no logra entender, como te hablaba recién de estos números, ¿no es cierto?, cuando estamos recibiendo un millón y medio anual, todos los cuarteles de la provincia, del primero hasta el último, y cómo puedan suceder estas cosas que todavía no tengan un baño. Es decir, ¿dónde está la inversión en dineros? Porque por ahí no hay tantos accidentes, gracias a Dios, como para decir, bueno, gastamos en unidades, en ropa y demás, o incendios, ¿no? Y el gasto ya se hizo, las unidades las tienen, dice, el equipamiento lo tienen, ¿no es cierto?, pero la infraestructura, ¿no es cierto?, de lo que es el cuartel en sí, dice, muy deplorable, muy acéfalo eso, porque, o sea, ¿dónde está el dinero también? O sea, que por eso son estas visitas, la verdad que se quedaron, como te decía recién, maravillados, gracias a Dios, podemos decirlo con mucho orgullo, somos uno de los, el único cuartel hoy de la Regional 3, de los 16 cuarteles, que hemos cobrado la primer cuota del Plan Integral, eso gracias a un trabajo minucioso que se hace, que hoy los cuarteles, los que tenemos mayormente contacto, que son los de la Regional, que no están invirtiendo, ¿no es cierto?, en algo muy esencial que sería hoy en un administrativo. Nosotros lo hemos logrado hace unos años, y eso nos da la tranquilidad de que estamos presentando toda la papelería en tiempo y forma, y así estar cobrando los subsidios, como pasó con el cuartel de Jovita, acaba de perder un subsidio de 200 mil pesos por no tener la papelería, o sea, en orden y retrasada. Que es la propia personal jurídica, ¿no?, la que te irje como bomberos, o como institución, ¿no? Es lo que nos enmarcan, son ellos, y son los que te liberan para que vos continúes, tenemos, por eso está avalada la asamblea para el 31. Gustavo, por último, recién hablamos de la obra, ya tiene, obviamente sabemos que va a ser el cuartel de bomberos, pero ¿va a haber otro destinatario, va a haber otra cosa que se use el salón? No, no, lo que pasa es que, se yo, es medio temprano, pensar un poco todavía no está bien decidido, pero obviamente que se le va a dar la utilidad que en su momento requiera, ¿no es cierto? Se puede llegar a utilizar, está armado y está proyectado para que sea así, ¿no es cierto? Un día tenemos que utilizarlo como un salón de fiestas, de baile, donde nosotros, sabe todo el mundo que hacemos el sorteo final de la gran rifa que tenemos, y bueno, por ahí ya nos quedó un poco chico el salón que tenemos actual, y bueno, se podría utilizar, está preparado con una batería de baños en la cual va a brindar la prestación esa, así que es amplio, ¿no es cierto?, el uso que le vamos a dar, tenemos pensado traer muchos cursos como se venían trayendo antiguamente, con los bomberos de Chile, por eso están armados tres excelentes aulas enormes, con muchísima capacidad, las habitaciones para albergar todo aquel cursante o los capacitantes que vengan de afuera, con otra batería de baños arriba, con duchas, así que va a tener un sinnúmero de utilidad, y más allá de que sea un cuartel donde podamos albergar las unidades, que ese fue el inicio, ¿no es cierto?, de aquella obra que empezamos con un tinglado para poder albergar las unidades, y bueno, después surgió esto, que un poco la obligación que nos presenta el gobierno municipal, ¿no es cierto?, que nos traslademos hacia los laterales de la ciudad para poder liberar un poco el tránsito y no tener esa clase complicaciones, y bueno, terminamos siendo y haciendo un nuevo cuartel. Bueno, recordar el horario de la asamblea, esto es el lunes. El lunes 31, 20 horas, con una hora de tolerancia, así que bueno, necesitamos que nos acompañen, todo aquel asociado que tenga ganas de participar, de ir a escuchar un poquito, sabemos que son medio aburridos los números, pero por ahí cuando se le da lectura a los balances, tratamos de simplificarlo, ¿no es cierto?, y reducirlo todo lo que más se pueda para que se entienda, que todo aquel lo entienda más o menos, así que lo vamos a hacer cortito, pero sí, simplemente que nos acompañen, necesitamos, lo primero que se necesita dos socios para poder firmar el acta correspondiente junto con el secretario del presidente. Así que bueno, esperarlos a todos, desde ya agradecer, uno cuando tiene la posibilidad, agradecer nuevamente, como decía recién, hacía referencia a la rifa que ya estamos en la tercer cuota, ya estamos por arrancar con la cuarta y la quinta que es el pago contado al día, así que agradecerle a todos aquellos, gente que todavía quedó sin visitar, hemos tenido problemas con algunos de los vendedores, problemas de enfermedad y familiares, así que no se han podido llegar a todos los vecinos, a todos los domicilios, así que las oficinas de la entidad están abiertas de 8 a 12, de lunes a viernes, así que ahí se puede realizar también la compra, el que quedó sin comprar su número, quiere participar, estamos más que agradecidos y seguir agradeciéndolo enormemente, que si no fuera por eso, ahí se ve el reflejo, hoy le reflejamos a la comunidad el gran apoyo que nos brinda, si lo estamos reflejando, que el dinero está volcado en obra, nunca alcanza, la verdad que nunca alcanza. El proyecto es muy amplio, es muy amplio porque no va a finalizar ahí tampoco, va a ser más extensivo el proyecto que tenemos armado allá y bueno, terminando con eso vamos a continuar con la parte de equipamiento y todo eso que es necesaria también para nuestros hombres, para salir a combatir todo aquel siniestro que nos convoque la comunidad, que estén preparados con todo el equipamiento y los elementos necesarios para el resguardo de sus vidas también. Gracias Gustavo. No, por favor, gracias a ustedes. Muy bien, ahí estaba la palabra de Gustavo Sargiotto, presidente de la Comisión de Bomberos. Hacemos una pausa y ya venimos con más BTV Noticias. ¡Gracias!